Para todos ustedes que la conocen. En el prado y en el mar debes de quererte mucho más. ¡Ámame! Bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así. Llámame otra vez. Tus palabras valen más, me acaricia siempre como si nada. Acaríciame, tú bien lo sabes, como te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras. Con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré.